y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames forever juega dragon ball fighters y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames forever juega pokemon esmeral a noslocke bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames forever juega pokemon esmeral a noslocke somos y nos encontramos con... no era mala opcion eh? no 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 era muy buena opcion ¿sabes que era un reemplazo bueno? es que para este Mohamed ok, pero porque tierra es un muy buen es un muy buen soporte en dobles ese güey, si es un muy buen soporte, hubiera ayudado mucho en el gimnasio pero ya está muerto, y es la única zona donde puedes capturarlo, creo que la evolución la puedes capturar, la evolución creo que está en la liga en la liga, entonces es una opción ¿puedes capturarlo en la liga? en el camino hacia la liga en la victory row pero este es nuestro, no podemos atraparlo el camino de victoria pero si no podemos atraparlo otra vez no, el punto es, te demitas por ruta o por si ya lo tienes o sea, si lo encuentras en otra ruta y no lo tienes, lo puedes capturar mira, aquí el pedo era el sand si, se fue suerte con el trapping el pedo era un sandriu, porque es como oh, genial, tenemos tierra que es lo que más tenemos un tierra dragón es muy útil ahorita es tierra insecto, ¿no? sí ahorita es tierra nada más ¿nada más tierra? luego evoluciona a tierra dragón desde vibraba es tierra dragón no es insecto no, el otro güey el que capturamos trapping trapping uy güey debes de aguantar sí, sí lo aguanto pero, ay, cabrón si eso nos hubiera pasado con el que estábamos intentando capturar me hubiera enojado mucho vamos a curarlo vamos a capturarlo autodestrucción hijo de puta sí, güey, es que si hacen eso o te explotan en la jeta ayer acabé son como musulmanes para ustedes, ¿no? es verdad oh, Dios mío pich sí, la neta perdón a ver, va ya vienen tus papas no te preocupes no acordes de la sienda de acá así ¡Dios, es grande! oye, ¿acaso es racista decir que eso suena mejor? oye, ¿por qué está tan madreado? perdón si somos bueno, que no pasa nada no pasa nada fíjate, ayer bueno, para ustedes no pero para mí sí ayer acabé para la gente que estás oyendo ayer acabé Final Fantasy Final Fantasy, sí güey, fueron dos horas cuarenta porque el último jefe este caos, güey me causó un pedo enorme me mató los mató a todos ustedes porque todos ustedes son mi party de y Ditch que no está Ditch está con Sasuke en el calabozo ¿ya tenemos surf? no tenemos fuerza nada más, ¿verdad? sí después del papá el papá nos dan surf para cruzar esta madre oh monies entonces tráete a Chichomón pero primero hay que entrenar ¿no crees? sí, hay que hacer grind entonces grindamos en el desierto un rato porque es el lugar perfecto para este tachurro listo, ya está ahorita llegan entonces es nivel 20 entonces ahorita no porque necesito el romperrocas para pasar esa zona pero pon a Chichomón de una vez ¿a quién quita? al 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 cordón a este al cordón al cordón ok sí, para empezar a subirlo de nivel también porque está muy chiquito o deja a Torkul porque ahorita no lo vamos a usar o podemos hasta cambiar a Mohamed sí, pero es que necesitamos es que necesitamos a es que necesitamos a este güey para cruzar ah, aquí arribita sí ok ¿a Mohamed? ¿podemos escutar a Mohamed? sí, Mohamed no o sea ahorita no nos va a servir no, de hecho no es de hecho un poquito inservible ahorita ay, pobrecito con los gorilas no va a servir tampoco nada, o sea bueno, sí por si acaso necesitamos es el último cañón es que hasta que aprendas psíquico porque es lo y hasta nivel 36 ahí es cuando sí se convierte Mohamed en una porque es rápido y este y mata con la mente y se atrena en esa casita ya que tienes más nivel no, güey, son cuatro me da cosas siempre me dan miedo esas madres, güey ¿por qué? porque son cuatro peleas consecutivas ajá y quieras o no tienes cierto nivel de dificultad ¿era cadabra o era...? ya estábamos en la casam no, ya en la casam lo evolucionas cambiando y lo cambié usando mi cable link y todo eso ajá yo tengo cable link todavía funcionando ¿cuál es el...? yo creo que también está guardado ¿cómo de modos mandaste a este Pokémon para traer su cable link? ¿lo hiciste virtualmente? ¿o cómo chingadas fue eso? no, lo hice físicamente cable link parodias no preguntes, chingada madre no cuestiones al hombre parodias no me cuestiones o sea, no quiere decir que usé un emulador especial que tiene funcionalidades en online no, usé un cable físico puta madre tenmex vamos a darle bueno, ya, la neta sí, este es un emulador bebelink te permite usar este... conexiones ahí está la torre ¿no estaba ahí o sí? no, no estaba ahí ¿qué pedo? torre espejismo, güey aparece de repente ¿esto cuenta como nueva ruta? no sí, porque es la torre espejismo es diferente ok, bueno, no hay pedo ya lo tenemos ¿puedo capturar a Valtoy, güey? sí no vi qué tipo era ¿quién? el trappinch no sé si es puro tierra o no es puro tierra tierra me da miedo que el Valtoy use explosión, güey lo aguantas si no es... no, no, porque yo muera si no, que es el semón 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 ultra bola ultra puño va primero entonces ultra bola nada más tenemos una verga de lo que la última bola que nos dejó este... a ver, deja ver deja ver a Chichamón espérate tengo una duda que nada más de estos tipos a ver, es tierra puro tiene razón fuego tierra agua tierra nos gusta la tierra planta lucha güey, Igor no se puede enamorar ¿por qué no? evita la atracción por eso no le dio el enamoramiento y se fue directo a al daño solar, güey de todas formas, güey Igor este sufrió mucho el desigual sí, o sea, ese que sí muere tienes que pasar rapidito espérate, primero quiero conseguir el Pokémon pinche Sandrio, ¿no? un pinche Sandrio ¿ya qué? hola otro tierra ¿lo capturamos o no? vamos a ver si aguanta el otro puño merece un lugar debería sí ya ok rizo defensa claro púdrete no seas pelado no es pelado púdrete me ofende a los zombies, güey que se puede los zombies se pudren ok es como era una broma muy elaborada si ves a un asiático amarillate no mames entonces sácate el arroz de las orejas entonces vamos a llamar a este Sandro púdrete en honor a este putrido putrido putrefacción putrido putrido sí, por favor hay que renombrar el subad por cierto que no tiene no tiene nombre el subad no, olvidamos poner olvidé le di a tan rápido putrido da putrida es cierto es una perra nuestros nombres ofensivos con las niñas que mala onda pero a los niños les gusta y es nuestra audiencia exacto 90% de hombres sí hay 10% de mujeres las amamos chicas escuchen mi voz y emocionense también escuchen la mía chicas yo sé con ustedes si se puede poder femenino pues sí un día más un día más ayer acabé Final Fantasy se puso muy bueno porque eran las 8 y media y a las 2 horas dije ni madres hasta que ganemos y la última pelea duró como media hora estaba usando defensa para subir mi defensa y mi evasión es como enfermo yo estaba jugando si a ti yo creo que me dormí no, yo estaba con la manipulación de puta madre estaba terminando un pinche fuerte y llegó un putrido es que es complicado a robarnos todos los trabajos de una hora y estamos tan encabronados que les aventamos el pinche gallón encima cuando estaba en un lado 2 voy a mover el micrófono así no, 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 no y si te secas aquí ya no hay pedo no lo oye ¡Me lo damos todo! ¡A nadie le gusta Sea of Thieves para odiar! ¡Nadie ya! ¡Ya se murió! Tranquilo es que no yo solo cuento mis aventuras déjate en lo que este me jugó Sea of Thieves League of Legends jugué Destiny 2 y estoy jugando ahorita FIFA yo jugué League of Legends mientras te veía jugar Final Fantasy yo tengo uno sabes que estoy premiando esto yo tengo uno de Play 4 ¿qué es lo que quieres? no jugamos juntos no sé por qué pero porque no tenemos juegos podemos jugar algo pero vamos a jugar Rocket League no tengo Rocket League te lo regalo Fortnite no porque no pero más bien juguemos en Switch yo no tengo en Switch de hecho podemos bajar los tres idiotas poner en Switch y jugar juntos ¿sí? ok no yo no sé están jugando City Planet Coaster la cagaste ya sé güey está complicadito lo sé con este D-pad de Game Boy Advance aunque sea de Game Boy cualquier D-pad está complicado sí güey hacer ese pinche truquito dale dale abre eso está churro usar el a ver contador puta madre está bueno contra el Slaking porque si no te pegó tiene un turno muerto no pero aparte que tenemos que timear sus turnos porque el güey se duerme si pudiéramos conseguir un fantasma güey antes sí ojalá güey pero no mames lo que puedo hacer es hacer trampa güey y pasarle ¿me cambiaron un Zuppet? sí güey un Gengar ¿cómo chingada qué te importa? un NPC en el juego güey ¿nunca lo viste? claro güey sí se puede hacer trampa ya sea en un Pokémon Red o Greengrass o Redfire lo que sea o Avance Redfire Naco puta madre esto va a ser largo corriendo ¿no funciona igual? no te caes un logo logo por acá podrías ver yo creo que no hasta ahí quién sabe ya trajo las papas al este bien golpéalos porque son insirvientes hay unas rocas bien duras sí no las puedo romper con romper rocas nada más hay Sandro bueno entonces quiere decir que no si como teníamos la torre chance si podemos haber capturado un trapping extra por si no estas son las papotas que son mías papotas yo le pido extra porque tengo un problema Renal ¿qué tiene que haber? ¿saben las papas por ahí? ¿te limpian? sí no puede haber peor sí gracias Logan las que están mías son guardajas ahí porque hay una que son mías son cuatro paquetes ¿no? sí son cuatro papas sí unas son mías también entonces las dejo ahí ahí está ahora hay otro piso mucho cuidado ya sé está como botana ahorita está muy rico si se antojan las papitas es que me voy a me corta de McDonald's las papas la verdad creo que puedo creo que rock smash atajo ya ves tú quieres dejar aquí la wea ya ¿quieres matar aquí la wea? no la quiero lo quería matar la quiero matar antes en otra línea de tiempo no bueno primero tendríamos trapeador antes a Mohamed y ahora a pobre si la wea Mohamed todavía puede pasar aquí está papao yo voy a buscar las papas no mi celular mi mente funciona de forma diferente pero si no se me queda se me mide se queda ultra puño gracias por los efectos listo ahí están los fósiles el root root fósil ¿verdad? armando es una porquería fósil es probable que se hunda lo bueno es que en este puedes conseguir el otro también donde es la coba de aditos de hecho tenemos dos Pokémon fuertes esperándonos un Magikarp llamado Margarita y otro Pokémon que no me acuerdo cuál es de hecho no sería mala idea ir a verlos ok ¿de una vez? ¿no quieres seguir grandeando? la Margarita por ahora no está muy cerca ¿cómo podemos evolucionar a Margarita para que sea un carácter? con un dulce raro que podemos hacer de hecho en este momento ok pero ahorita a ver que se quedan ahí pues que demonio pero no está bien que vivan ahí pero que mejor evolucionamos y que frenan ataques porque esta es Magikarp no va a aprender ni madres espera tenemos un Magikarp ¿no? si Margarita lo dejé aquí ¿qué se llamaba? Margarita Margarita ha crecido nueve niveles ¿era diez? ya si si de hecho es perfecto 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 podemos evolucionarlo en este momento a Garados nivel 20 aprende los ataques de Garados podemos dejarlo ahí todavía y boom ya la hicimos a ver vamos a guardar un ratito de eso está Garados ¿no? ah no claro wey claramente aquí la wey tantito guardate barbasiega tenemos un rarcan estoy seguro que tenemos uno estoy orgulloso de que todos me quemen a ver bodonito es el macujita macujita wey ese wey que viva ahí wey le falta ¿cuándo? ¿qué nivel evoluciona? es como creo que es el 25 es algo así no está muy lejos de evolucionar para también evolucionarlo a ver Pokémon 19 a huevo podemos evolucionar a nivel 20 ¿listos? listos dulce raro ¿dónde encontraste dulce raro? estoy seguro que tenemos uno aunque sea ¿no tenemos ni uno? pues le das el experience cosa y ya pero de aquí hay que sube qué hueva arriba dice como algún dulce no debe decir dulce raro no no tenemos no no tenemos dale la experiencia cosa dice se que macujita evoluciona al 24 ya mero también ya mero yo creo que mejor lo saco ¿no? voy a ver si aprende algo dicho vamos a hacer algo no quiero evolucionar y talga la luz porque qué boba Hariyama no aprende nada a nivel 24 lo aprende hasta el 26 no sé para qué un rato ¿cuál propósito tuvimos rats? no la planta ok Margarita puede pasarle aquí cambiamos ah no espérate ok ¿a quién dejamos? mientras ¿quién es menos inútil? este la gavieta ah no es un volador es una buena opción para el futuro nivel 4 si es que no tiene nada que mala caja tenemos pésima putrida por eso te llamo y el subat sin nombre el anónimo pues la gavieta pues la gavieta puede ser ah sí porque hasta que consigo no quiero no quiero tener la mágica para el equipo bueno Margarita perdón no quiero tenerla hasta que sea algo útil ya subió ya subió 13 niveles ah gavieta ok ok si si ya sabes que estás feliz de verme a mi vieja ya odio no poder correr en las casas esas reglas de civilidad me puede quedar hasta el nivel 28 me acojita ahí wey déjalo 28 aprende al 29 aprende al 29 ok entonces ya está el 28 no sirve de nada todavía 6 niveles bueno vamos al fósil es con el maníaco no ajá sí vamos al norte yeah antes que nada voy a recuperarlos el cierre de los vamos a las tierras de Sazú voy a recuperarlos y voy a abrir mis papas de forma salvaje porque quiero eso come las papas siempre las papas me gusta que apoyes mi papas me pusieron muy pocas puto se las comió el repartidor seguramente así aquí están tus papas bye igualito wey algo me hizo algo me hizo crack en mis dientes es por hacer tanto crack sí sí de hecho crack es un problema grave conmigo cuál es mi vaso cuál es el tuyo me gustaría decirte pero este es mío un poco lo sé este es mío digámoslo creo que sí huele es la esencia si no pues al rato nos besamos ok octabacterias octabacteria a este puto a este puto gafas aislantes escúchale a escúchale a y a luchar apachurra apachurra pero benito juárez puede tener este libertad con un pokémon o fascismo o si es chingada madre cierto es normal no giró rápido es una tormenta de arena wey por eso lo están aguantando pero no por mucho apago la tormenta de arena sube su defensa si madrid las tormentas de arena en tercera generación o en las nuevas en las nuevas en esta no sé voy a pensar que sí quién sabe quién sabe había reglas raras en esos tiempos lejano año año del 2003 creo ah sí hace 15 años wey yo creo que balto es porque tiene una defensa especial muy alta también y pegas 40 también pero tiene el item que te aumenta la habilidad de hierba y aparte es stab y aparte son débiles porque el de puño no hace mucho daño y también son 40 es lo que me preocupa de este wey sus ataques de golpes son muy bajos cuando aprendes cada uppercut y ya ese ataque hace 40 años nada más hace fuerza porque tiene un ataque enorme eso pegó a la mitad no manches sí ya sé cómo estás viendo los miserables parodías así lo voy a mantener hablando que hable de los miserables porque si no se va a quedar como distraído no recordemos ni el automata wey puta madre tu hermano estaba como que ya no porque no estoy jugando wey que hueva como de adios maldito potamón que no me deja muy chido buenísimo si lo vimos a ver ayer si no tiene a Hugh Jackman no me interesa Russell Crowe se lo tiene a Russell Crowe si verdad este ya verte aquí es brasileiro puta madre maldito pájaro estúpido te amo maldito pájaro corre corre no corre quiero ser valiente wey te llevo 13 niveles y tú dices que yo soy el cobarde eso tiene sentido es un pinche Skarmory a ver Huyo también de esta porquería no ese sí matalo eso puteala es hombre wey putealo entonces utiliza como ballon de fútbol sea como ballon de fútbol mandala a Rusia a Cator para el siguiente mundial mandala a Xochit el siguiente partida es el miércoles verdad si no ya acabó el mundial wey ya acabó wey México fue el campeón del mundo Opes Obrador es presidente y Trump ya murió se lo vinieron los niños emigrantes de encima que triste que de todos los niños emigrantes lo último si que Trump se murió o que lo mataron los niños no es su situación la situación y ya se murió Chabelo wey y resucita el tercer día no ya está muerto capaz de que se tome se mueve en un mes ya chingue wey ¿cuál es la otra que está compitiendo para el trono de la inmortalidad mexicana en este Silvia Pinal Silvia Pinal Silvia Pinal el trono de la inmortalidad trono de la inmortalidad mexicana no bueno huevo de arrugas no caso pam 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 a huevo quiero una de esas madres no también es que se ve tan tierno es que hasta la hasta la pinche este ¿qué? liga liga el pedo es ese que vamos a hay muchos Pokémon chidos y tenemos que elegir uno y va saliendo un pinche Raycon o algo así bien derroté a ese pinche niño y ya nos robamos su dinero ahora continúa y en este pueblo pardal nos vamos al siguiente capítulo de Cargames Forever juega Pokémon Esmeralda no es loca bye 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 bye